Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras Punto Media. Es un gusto saludarles y encontrarnos otra vez aquí para juntos compartir, dialogar y también hablar de situaciones misioneras, realidades que vivimos a cada día. Entonces, bienvenidos todos a este canal y hoy vamos a compartir la figura de un misionero que ha vivido en el siglo pasado y que ha entregado su vida a la misión. Es San Daniel Combone y su fiesta la celebramos el día 10 de octubre y el 5 de octubre de 2003 ha sido canonizado por el Papa Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro en Roma. Y para compartir con nosotros la vivencia del carisma comboniano dentro de la familia comboniana, hoy tenemos la dicha de tener con nosotros Gina Villamar, que es miembro del Consejo General de las Misioneras Seculares Combonianas. Ella es ecuatoriana y ha trabajado algunos años también en la República Democrática del Congo. También tenemos la hermana Angelita Miniguano, que es ecuatoriana también y que ha trabajado como misionera en Mozambique. Y también tenemos al padre Otorino Poleto, que es el provincial de los misioneros combonianos aquí en Ecuador, con alguna experiencia aquí en Ecuador y también algunos años de misión en Mozambique. Entonces, para compartir la vivencia del carisma a partir de la canonización que estamos celebrando 20 años de esta gracia de Dios de ser reconocido santo por la iglesia y los desafíos, las realidades que como familia comboniana nosotros vivimos hoy en el mundo y especialmente aquí en Ecuador. Bienvenida Gina, Angelita y el padre Otorino. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Suena a estar bien a todos. Muy bien. Entonces, San Daniel Comboni fundó a los misioneros combonianos y también a las misioneras combonianas y años después también iluminadas por el carisma de San Daniel Comboni nacieron las misioneras seculares combonianas y Daniel Comboni vivió su misión prácticamente en África y conociendo la realidad africana también realizó un plan para la salvación de los africanos que él llamaba salvar a África con los africanos y que tenía en cuenta la realidad eclesial, la realidad social de aquel entonces en el continente africano y elaboró su proyecto de evangelización teniendo en cuenta los laicos, personas, hermanos, padres, misioneros, misioneras para llevar adelante ese servicio, ese ministerio. Él ha vivido muy poco porque por la situación de las fiebres se murió a los 50 años pero como él decía, yo muero pero mi obra no morirá y hoy ya estamos continuando a vivenciar su carisma en tantas partes del mundo estamos presentes en casi 40 países en el mundo como familia comboniana y hace 20 años San Daniel Comboni ha sido canonizado y para la familia comboniana ¿cuál es el significado y la importancia que tiene esta canonización y la celebración de estos 20 años para la familia comboniana hoy? Entonces empezamos con Gina puede compartir así con nosotros lo que significa esto para las misioneras seculares combonianas hoy Bueno, muchas gracias Padre Alcides que gusto estar en este programa especial en los 20 años de la canonización de San Daniel Comboni como usted bien decía, nosotros fuimos fundadas por un misionero comboniano dentro de la familia comboniana desde un principio entonces creo que para nosotros, igual que para toda la iglesia sabemos que cuando es proclamado un santo es como que hay un rayo de luz que sale de la palabra de Dios y que viene a través de ese santo que nos ilumina el camino entonces yo creo que esa luz de Comboni sigue viva no solo para la familia comboniana sino para todos los cristianos del mundo y creo que también para los no cristianos porque en realidad sus cualidades y su forma de trabajar en la misión eran de ese estilo respetando sobre todo a la persona humana y creyendo que es un hijo de Dios que es muy digno y dándole protagonismo sobre todo en su propia salvación entonces para nosotros sí es una fiesta grande y sobre todo una alegría porque en este año también tuvimos las primeras consagradas en Kenia que son cuatro misioneras entonces para nosotros esa coincidencia los 20 años de canonización y saber que la semilla del Instituto de Misioneras Seculares Combonianas ya llegó a la África porque serían los primeros miembros africanos el resto estamos en Europa y digamos también en América Latina entonces creo que para nosotros es tratar de vivir hoy este carisma sobre todo claro nosotros siempre el servicio a la misión la animación misionera pero sobre todo eso de más que hacer el ser misionero más que el hacer porque nosotros estemos en nuestro país o estemos en en un país de misión siempre somos misioneras agentes que ese es un poco el seguir las huellas de San Daniel Comboni que también trabajó tanto en Europa como en África Muy bien Angelita así ¿cuál es la importancia para las misioneras Combonianas el hecho de los 20 años de la canonización? Bueno para para nosotros las misioneras Combonianas pienso que es demasiado importante esto porque como dice esta frase nosotros seguimos las huellas de Comboni seguir las huellas de Comboni es un es una responsabilidad muy grande y al mismo tiempo algo grandioso para cada una de nosotros con esta experiencia que tenemos ¿no? que que nos lleva a la misión yo personalmente pienso que con este ejemplo de Comboni cuando llegué a la África sentí esto ¿no? que Comboni sentía yo decía es así sentir los mismos sentimientos que Comboni cuando pisó el África porque yo sentía esto ¿no? decía sí veo aquí siento como Comboni se enamoró de esto porque era así ¿no? el enamorarse de este pueblo a pesar de todas las dificultades y todo lo que se encuentra en el África ¿no? pero la gente las costumbres la cultura esas personas bueno donde yo estuve en Mozambique la gente es muy alegre muy contenta te recibe siempre con una sonrisa te acoge siempre como una hermana te acoge como un padre como una madre entonces el sentir esto a mí me hizo sentir así como como este primer amor ¿no? de que decía Comboni este es mi primer amor el de al África y yo pienso que cada cada Comboniana cada Comboniana siente esto cuando llegamos a una misión sea en el África sea en América sea en en Medio Oriente en todos los lugares que tenemos las nuestras misiones es esta experiencia que sentimos cuando llegamos y y nos entregamos al al trabajo al pueblo a nos entramos dentro del pueblo ¿no? a sentir sus sufrimientos a ayudar a a todo lo que que podemos hacer yo creo que es esto con Boni que que hacía ¿no? él también sentía el sufrimiento del pueblo en ese tiempo la esclavitud y todo esto entonces él tenía que luchar por eso y nosotros también vamos así y nosotras Combonianas también vamos vemos la dificultad que tiene cada pueblo y pues también intentamos ¿no? ayudar de la manera que mejor podemos muy bien gracias Angelita Padre Otorino para los misioneros Combonianos que que importancia tiene celebrar estos 20 años de canonización de Daniel Comboni sin duda para nosotros todos es una experiencia que nos da mucha alegría y mucha confianza para el futuro el hecho de la canonización indica sobre todo dos aspectos en primer lugar con la canonización se reconoce las virtudes heroicas vividas heroicamente por parte de Daniel Comboni o sea se reconoce la santidad de la persona no ha sido fácil el camino hacia la canonización sabemos sabemos que por dos ocasiones el camino fue interrumpido por diferentes motivos pero al final ganó la santidad de Comboni la iglesia reconoció su fe reconoció su rectitud reconoció su amor reconoció su honestidad reconoció que fue realmente un mártir de la misión un mártir del amor de la caridad entonces la canonización indica que la persona merece ser un ejemplo para todas las personas y de manera especial para los misioneros segundo lugar la canonización indica también el reconocimiento oficial de la iglesia de su carisma sabemos que Daniel Comboni imaginó un plan un plan que fue realmente gracia de Dios iluminación del espíritu estaba en Roma rezando participando de unas celebraciones en la Basílica de San Pedro y él tuvo esa intuición que vino de Dios de escribir un plan para la regeneración de África y todos conocemos su estilo que se manifiesta de una manera especial en ese lema salvar África con África entonces un camino misionero nuevo donde era importante trabajar juntos como cenáculo de apóstoles donde todos los miembros de la iglesia estarían involucrados no solo los padres sino también las hermanas los laicos las laicas de diferentes países él decía realmente que la obra misionera no era una obra de una nación no era italiana española francesa era una obra de la iglesia donde todos tenían y tenemos que sentirnos unidos para evangelizar por eso la canonización indica ese reconocimiento de la iglesia de la santidad de la heroicidad Daniel Comboni al mismo tiempo reconocimiento de su estilo misionero de su programa de salvación de África y todo esto nos anima a todos para seguir caminando para seguir testimoniando para seguir haciendo causa común esta frase esta expresión a mí me ayudó mucho para vivir mi experiencia mi servicio en Mozambique durante muchos años entonces que Daniel sea santo reconocido es motivo de esperanza es motivo de alegría nos da ánimo para seguir adelante el mismo camino de Comboni en estos días estamos celebrando el sínodo de las sinodalidades que tiene como tres palabras claves escucha participación y misión y creo que retomando un poco lo que decía el padre Torino el plan de regeneración de África de Daniel Comboni era como él decía era un plan que tenía en cuenta los varios servicios dentro de la iglesia y como ese servicio en la la idea de Comboni era que los mismos africanos pudiesen ser sujetos de su evangelización el Papa Francisco en la audiencia hace pocos días hablaba de Daniel Comboni como ese gran misionero de África que ha llevado adelante esta propuesta de una iglesia ministerial una iglesia de servicio no lo sé si Comboni se adelantó un poco pero no lo sé si como nosotros familia comboniana hoy que estamos aportando así a la iglesia para ayudar a concretizar también estas propuestas que el Papa Francisco hoy está llevando adelante de una iglesia en salida misionera de una iglesia samaritana de una iglesia que tiene su tienda ahí en el campo como como combonianos como familia combonianas que 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 significa esto para nosotros otorino bueno para mí significa caminar con el pueblo hacer causa común con la gente sinodalidad quiere decir trabajar juntos trabajar juntos con quien entre nosotros misioneros y misioneras como familia comboniana y en especial caminar con el pueblo escuchando sus esperanzas y sus sufrimientos compartiendo sus dolores y sus dificultades y llevando para adelante el anuncio del amor de Dios por eso para nosotros tiene un valor especial este sínodo porque es una cordial invitación a seguir evangelizando juntos pensando y reconociendo la realidad de nuestro pueblo de manera especial que el anuncio sea una respuesta a la situaciones de esperanza necesidad de nuestro pueblo ustedes como mujeres angelita y 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 para mí me parece que sí lo reflexionaba en estos días incluso porque se nos pedía se nos ha pedido últimamente el aporte justamente para todo lo que era la escucha en el sínodo y entonces y también como misioneras seculares componianas dimos nuestro aporte primero en las a través de las instancias parroquiales diocesanas que estamos insertadas pero también como institutos seculares e incluso estamos aportando a nivel claro de la comisión mixta que que es un ente que justamente de sinodalidad diría yo porque ahí hay las voces justamente de toda la vida consagrada de los sacerdotes claro faltarían ahí los laicos que no son consagrados porque es más para la vida consagrada pero yo creo que con Bonnie como decía fue muy abierto y en su tiempo también muy respetuoso de la iglesia y creía en una iglesia justamente universal una iglesia para todos y decía pues en la en la corona de la iglesia falta la perla del áfrica entonces a él sí le faltaba y yo creo que eso también quiere decir para nosotros hoy el también hacer llegar la voz de los que no tienen voz ya lo decía el padre motorino entonces yo creo que a veces justamente entre los laicos donde estamos nosotros más insertadas como que piensan que los protagonistas dentro de la iglesia que los laicos no tenemos voz entonces yo creo que como misioneros trabajamos mucho en eso tanto a nivel de jóvenes adultos para hacer tomar conciencia a todos los bautizados que nuestro ser y misión de laicos en la iglesia es muy importante y además somos la mayoría en la iglesia y somos parte de ella y la iglesia cuenta con nosotros entonces yo creo que es eso de dar empoderamiento como decíamos salvar el áfrica con áfrica nosotros salvar el joven con el joven los laicos con los laicos porque es así que se va construyendo y la iglesia pues la hacemos todos entonces entonces yo creo que en esto es muy importante tener presente que hubiera hecho con Bonnie también él estuvo y llevó su voz en ese entonces al Vaticano primero también hubiera hecho seguramente llegar su voz en las diferentes instancias ahora al sínodo de la sinodalidad y creo que es también importante acompañar con la oración con Bonnie también creyó muchísimo en la oración y creo que pues eso también es importante a nosotros como misioneros y misioneras hoy Angelita bueno yo estaba pensando cuando ustedes hablaban un poco sobre esto salvar África con el África creo que ahí viene todo también sobre esto de la sinodalidad el sentirnos hermanos y cuál es el trabajo de las misioneras conbonianas no es el preparar líderes trabajar siempre con los líderes y estamos intentando hacer esto el ideal de con Bonnie de salvar África con África cuando preparamos un líder sabemos que este líder va a continuar esta obra esta obra misionera y esto es lo que pienso que toda con Bonnie hace en las misiones cuando preparamos catequistas preparamos mujeres líderes cuando preparamos jóvenes líderes muchas veces yo cuento más de mi experiencia era un poco difícil cuando íbamos a pueblos que hablaban lenguas diferentes entonces teníamos que tener siempre un líder que él sea el que trabaje digamos que que sea nuestra voz que sean nuestras manos nuestros pies porque si no nosotros también nos llegábamos a todos a todas las aldeas y también la dificultad de la lengua esto también impedía un poco esto pero pienso que con la formación de los líderes la formación de los catequistas de las mujeres esto el trabajo andaba andaba mucho y y pienso que es esto el el hacer lo que con Bonnie decía el salvar África con África y ahora también cuando escuché si está esto que el Papa hablaba decía que que este este santo Daniel con Bonnie como que está ahora también llamándonos a ser sí es como si estuviera en el presente en el presente en el mundo de ahora con estos desafíos que podía ser ya de de los 1800 pero ahora también estamos en con los mismos desafíos tanto de la esclavitud tanto de la de tantos problemas que tiene el mundo entonces pienso que nosotros en a mi parecer como con Bonnie en nuestro trabajo continúa con esto de los líderes con la formación de estos líderes muy bien otra dimensión así que con Bonnie se llevó adelante con un ahínco era un poco la cuestión de la de la situación de la esclavitud en aquellos momentos de tantos africanos que han sido traídos de de África para el continente americano y con Bonnie ha luchado mucho para que las personas tuviesen dignidad que no no fueran explotadas hechas esclavas de negocios de plata y nosotros con Bonnie nos y con Bonnie anas la familia con Bonnie anas que se tiene un poco esa en el carisma esa dimensión de estar en situaciones de frontera y que como como dice también el Papa Francisco hoy las periferias existenciales un poco de estas situaciones misioneras que nos desafían en el mundo de hoy entonces como familia con Bonnie anas hay algunas experiencias así que podríamos compartir para decir que ahí estamos como solidaridad haciendo causa común con estas situaciones angelita bueno yo ahí ahorita no estoy presente en Mozambique pero veo que mis hermanas están presentes en estas situaciones ahorita hay un grande problema en Cabo Delgado de desplazados de personas que huyen por estos grupos están siendo atacados por estos grupos no sé si son militares yo pienso que es como una pequeña guerrilla que que ni ellos mismos entienden quienes son entonces yo veo a mis hermanas ahí me gustaría también estar con ellas ahí en este momento ayudando pero las veo me mandan un poco de noticias fotos que ellas van ayudan a estos grupos porque se han hecho varios campos en Cabo Delgado de estos desplazados más que todo que que huyen que muchas veces huyen y se quedan en la en la selva en la en la floresta ahí escapando toda la noche con sus familias sus hijos y niños mujeres todos entonces pero yo veo que nosotras estamos ahí a pesar de que ha pasado algunas experiencias negativas de muerte y todo pero continuamos y yo admiro a mis hermanas porque ellas continúan ahí o sea después de una experiencia así tan fuerte que fue que nos quemaron nuestra misión pero ellas continúan ahí y siguen y van a los campos y están con la gente y se entregan totalmente entonces yo pienso que esto es esto es del espíritu esto es lo que nos ha heredado con Bonnie esto es lo que es sentir dentro de nosotros este carisma porque no sé si no tendríamos esto yo creo que al primer disparo salíamos corriendo y punto pero estamos ahí estamos presentes muy bien Otorino bueno yo creo que también en Ecuador estamos viviendo una situación especial difícil en todas nuestras parroquias donde estamos actualmente experimentamos una ola de violencia personas que son maltratadas extorsionadas personas que mueren violentamente pero nadie de nosotros ha pensado nos retiramos vamos a lugares seguros o sea la sensibilidad nuestra de combonianos y combonianas es aquella como decíamos antes de hacer causa común con el pueblo y recuerdo mi experiencia en Mozambique durante varios años recuerdo que personalmente viví dos años de guerrilla compartiendo con la gente esa situación pasando la noche con ellos de guerrilla en el bosque para evitar que los guerrilleros nos sorprendieran y quemaran las las chozas todo eso y después de esa experiencia digamos de compartir momentos situaciones de guerrilla la reconstrucción ahí optamos para ayudar a los jóvenes a encontrar su camino recuerdo como pasando por las aldeas las mamás me decían padre como como hacemos para educar a nuestros hijos y donde encontramos la manera para ser curados de nuestras enfermedades había las misiones antes que nos ayudaban bueno entonces en esa situación optamos que era importante pensar en la educación y formación de los jóvenes en una situación donde no había escuelas no había formación entonces nos dedicamos mucho a la formación de jóvenes para que fueran personas preparadas para enfrentar el futuro para tener una posición importante a nivel de la sociedad mozambicana este fue un camino también seguimos el camino de la formación de los líderes para nuestras comunidades pero como repito dimos importancia mucho a la juventud la juventud que necesitaba ser educada ser curada vivir con dignidad y entonces en condición para recibir el anuncio del amor de Dios y otro aspecto que curamos ha sido la atención a los enfermos recordamos como el porcentaje de SIDA en varios países de África en especial en Mozambique era muy alto y entonces enfrentamos esa situación sabemos perfectamente que por años esta enfermedad aislaba a las personas las ponía en una situación de gran sufrimiento y no valía la pena construir escuelas y preparar profesores y después morían por causa de la enfermedad entonces optamos para realizar proyectos de apoyo para el tratamiento de SIDA y tuvimos buenos resultados todo eso de acuerdo al principio salvar África con África entonces preparar personas líderes jóvenes capaces de actuar en la sociedad con preparación psicológica moral espiritual humana de manera que puedan ser líderes no solo de las comunidades cristianas sino también de la sociedad China creo que es importantísimo este punto porque fue un poco el Espíritu Santo que suscitó el carisma de Comboni para dar respuesta a esta situación de esclavitud que vivía en África y no solo esclavitud sino también no les decía pues no conocen ni a Dios no son hijos de Dios entonces a mí me impactó muchísimo también cuando fui a República Democrática del Congo y veía que algunas personas adultas tenían deformado el cráneo y yo decía pero qué tipo cómo así es eso era realmente una deformación y me explicaron que en el tiempo de esclavitud para evitar que les lleven como esclavos las mamás les fajaban la cabeza a los niños de manera que se deformaban y los esclavistas decían ah no este no es normal no los llevamos entonces realmente yo dije mira que que ha dejado no es cierto todavía huella esa esclavitud en ese tiempo ahora hay otro tipo de esclavitud de la ignorancia etcétera cuando regresé a Ecuador sí lo compartía y la gente como que lo veía más cercano porque es verdad aquí en Ecuador también llegaron nuestros hermanos africanos no es cierto como esclavos y la gente no se dio cuenta dice sí están aquí pero como que hay esa indiferencia entonces creo que nuestro trabajo aquí sobre todo en Ecuador ha sido ese sensibilizar a sí mismo a jóvenes adultos parroquias de que todos somos hermanos y que realmente no hay diferencias y que debemos y todos somos tan dignos y no debería haber prejuicios porque en Ecuador hay que reconocer también somos muy racistas no es cierto entre negros blancos mestizos aunque blanquitos no hay muchos la mayoría somos mestizos pero hay esta este no apreciar las diferentes culturas entonces yo creo que es un ámbito de trabajo muy importante para nosotras aquí y en Italia yo diría también otro tipo ustedes saben la esclavitud también la sufren tal vez los migrantes de otra manera también con los coyoteros pues comercian con ellos prácticamente cuánto les pagan les tienen condiciones infias o sea realmente terribles tanto durante el viaje pero cuando llegan a los otros países realmente es muy triste entonces en África algunas misioneras están involucradas no es cierto en la acogida de migrantes así siempre conectados con las entidades de la iglesia y algunas también ayudándoles a que aprendan el italiano por ejemplo porque claro cuando el migrante logra como dicen no solamente acogerlo sino integrarlo entonces prácticamente lo están participando activamente en eso en enseñarles tanto el idioma como a cómo moverse allá en Italia entonces yo creo que sigue vivo el carisma de Combo y muy actual en este sentido de que desgraciadamente hay mucho tipo de esclavitud también hoy ustedes han realizado los capítulos generales las misioneras seculares si me acuerdo bien ha sido en el 2021 después los misioneros Comboianos en 2022 y también las misioneras Comboianas en 2022 cuáles son los leyendo el carisma misionero de Comboianos en la actualidad que vivimos hoy cuáles son los desafíos que el capítulo ha presentado como responsabilidad misionera que tenemos en la iglesia en el mundo hoy Padre Torino bueno el capítulo nos ayudó a reflexionar sobre cinco prioridades fundamentales para la vida de los misioneros y para la acción pastoral de los misioneros enfrentamos las prioridades de la identidad de nuestra vocación y de nuestro carisma sentirnos de verdad arraigados en Cristo como la vid que que nos da vida o sea vivir unidos a él para transmitir el amor de Dios mediante el testimonio de nuestra vida otra prioridad la vida comunitaria lo que Comboni llamaba cenáculo de apóstolos nosotros como Combonianos tenemos la tentación de trabajar cada uno por su cuenta a veces somos individualistas tenemos iniciativas pero cada uno las quiere vivir de su manera y con eso se pierde se pierde muchas energías entonces el capítulo nos invita a vivir la vida comunitaria que es una vida de diálogo una vida de programación de evaluación para trabajar como comunidad otra prioridad ha sido la formación la formación de los nuevos misioneros es muy importante este trabajo de formación porque los misioneros de hoy viven situaciones muy diferentes de los misioneros del tiempo de Comboni por un lado no hay ciertas dificultades que había en ese tiempo hay mayor facilidad mayores comodidades pero hay otro tipo de dificultades o tentaciones la tentación que el Papa recuerda muchas veces la mondanidad seguir la cultura del tiempo que muchas veces pone de lado a Dios y sus valores y y también el otro peligro que el Papa también recuerda muchas veces el clericalismo sea ser personas que se ponen en una situación diferente en relación al pueblo olvidar que tenemos que hacer causa común con el pueblo entonces una atención para una mayor formación misionera de los nuevos misioneros después la temática de la ministerialidad saber vivir nuestros servicios misioneros de una manera cualificada de una manera que sea eficaz de una manera que responda a las necesidades del mundo de hoy promover mediante nuestro servicio misionero la formación integral de las personas y de las comunidades y en fin otra prioridad la prioridad de vivir la sostenibilidad también económica sabemos que Comboni escogió la parte más difícil de África superando muchas dificultades también de carácter económico material pero siempre la superó por su gran fe en la providencia y por su capacidad de transmitir el ideal misionero a muchas personas muchas comunidades muchos grupos entonces esta es una invitación para nosotros para enfrentar la realidad sabiendo que no tenemos los medios que teníamos antes con mayor atención con mayor serenidad confiando siempre en la ayuda de la providencia angelita bueno nosotros como prioridades bueno hablamos mucho sobre las las periferías que que hay no en el mundo entonces bueno se habló de dar importancia todavía a esta evangelización a esta formación de líderes y también se habló mucho de de ir siempre a lo a lo como diríamos a lo que se está dando ahora actualmente en el mundo ayudar por ejemplo a la migras a los migrantes ir con con la realidad del mundo ¿no? ahora estamos también integrándonos un poco en los grupos de la trata de personas y y hacía algunos trabajos que muchas veces estamos pensamos ¿no? bueno fue una un poco una discusión y todo eso digamos que estamos como apartándonos del carisma decían ¿no? pero no yo pienso que estos momentos de aquí de la actualidad que es la migración la trata de personas toda esta violencia todo nos llama ¿no? a a a concentrarnos un poco más a esto a ser como decíamos ¿no? a ser causa común con el pueblo y qué es lo que está emergiendo aquí ahora en el mundo que nos está pidiendo ¿no? el Espíritu Santo entonces eso fue una de la de la conclusión ir a estas periferías que nos están necesitando como con bonianas claro que se ha dado mucha importancia también a los grupos afro en donde estamos bueno aquí en el ecuador más que todo ¿no? hablo del ecuador cuando hemos puesto las prioridades pues en esmeraldas ¿no? que estamos ahí que presentes y encima veamos en el mundo también estamos intentando más que todo el vivir esto ¿no? como como con bonianas dentro también como este cenáculo de apóstoles dar importancia grande a la a la comunión entre nosotras también y y así poder salir a los a los demás muy bien Gina si en nuestro caso hubieron tres grandes puntos programáticos o prioridades ¿no? el primero fue de las constituciones es un trabajo que veníamos ya desde el 2018 pero en la asamblea se presentó ya un primer borrador de una nueva redacción de las constituciones que no no quiere decir cambiar la esencia pero sí hacerlo de hoy actualizar digamos justamente a la luz incluso de de estos años de experiencia de los institutos escolares del nuestro particularmente de la vivencia del carisma con boniano en nuestra vocación y también a la luz de sí de con boni y su carisma actualizar en no solo el lenguaje ¿no? sino realmente los desafíos por eso estaban ahí justamente dentro de la secularidad la misión la animación misionera pero ya enfocando situaciones actuales ¿no es cierto? que también es importante como decíamos dentro de nosotros sí el cuidado del planeta y todo de ser sensibles ¿no? porque no podemos estar nosotros ser creyentes y misioneras en cualquier ambiente si no cuidamos todo esto y no somos hermanas entre hermanos porque también toda la fraternidad que tenemos y que el Papa nos llame ¿no? entonces ha hecho una concreta relación se va a continuar y tendremos una asamblea una interasamblea extraordinaria perdón asamblea extraordinaria para la aprobación del nuevo texto de las constituciones que esperamos tenerla en el 24 estamos en la etapa de la socialización en todos los países incluso en Kenia que son neoconsagradas en América Latina y en Europa cada una tenemos que hemos hecho llegar nuestra voz y ahora vamos a dar una última revisión de ese borrador entonces yo creo que es justamente eso ¿no? decir con Boni está vivo nosotros ahora que quiere la iglesia y el mundo de nosotros la otra gran digamos prioridad era la formación que como decíamos es fundamental no solo para quien inicia sino durante antes de los votos perpetuos y también después porque seguimos siendo misioneras hasta el último día de nuestra vida y nosotros que estamos compartiendo con los laicos pues riesgos esperanzas alegrías tenemos que vivirlo plenamente ¿no? a veces con limitaciones de salud y todo pero sabemos que nuestro carisma estamos eso de ofrecer como Boni vivió eso de la cruz dice las obras de Dios nacen y crecen al pie de la cruz y las cruces pueden ser por evangelización por enfermedades y por tantas otras cosas ¿no? entonces es importante la formación para que la persona se sienta plenamente misionera en todas sus etapas de la vida y la tercera era justamente Kenia ya que la semilla del instituto está ahí o sea ser muy cuidadosas ¿no es cierto? y dedicar muchas fuerzas también ¿no? de misioneras y formación discernimiento etcétera porque para nosotros como decíamos es empezar en ese continente donde pues con Boni dio la vida y que por ellos pues estamos aquí también nosotras entonces creo que es eso lo que estamos haciendo ¿no? o sea acompañando a estos miembros y ojalá pues el señor bendiga también con otras vocaciones no solo para nosotras pero sabemos que los comunianos en cambio tienen un muy buen número de vocaciones en África también las las comunianos así que creo que con Boni nos desea en el mundo y pues aquí estamos para decirle aquí estamos a él y a la iglesia gracias muy bien como familia con Boniana estamos aquí en el Ecuador en Quito Guayaquil Esmeraldas y también los con Bonianos en Manaví ¿cuáles son los 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 desafíos así de nuestra presencia aquí en Ecuador lo que estamos haciendo como presencia de la familia con Boniana aquí en Ecuador o Torino Bueno como saben estoy haciendo el servicio a la provincia pero al mismo tiempo yo me siento parte del equipo de San Lorenzo ¿no? En San Lorenzo es un ejemplo concreto de colaboración entre misioneros con Bonianos y misioneras con Bonianos en ese sentido hay un trabajo muy podemos decir muy cercano entre lo que hacen los misioneros y las misioneras o sea trabajamos con un programa común dando prioridad a la evangelización a la visita de las comunidades a los grupos indígenas a los jóvenes también tenemos una bonita iniciativa de un pequeño albergue en donde donde se reciben a los a los deslocados que vienen de Venezuela o de Colombia es una iniciativa que la llevamos juntos como podemos de manera especial el hermano Giuseppe de nuestro lado y la hermana Inés por parte de las comunianas por lo tanto sí San Lorenzo es un ejemplo donde concretamente misioneros comunianos y comunianas trabajan juntos pero también estamos unidos por ejemplo con las hermanas que están en Santa María de los Cayapas una experiencia un servicio muy grandes muy significativos aunque no estemos en Santa María pero sí las hermanas se sienten apoyadas de manera especial por los misioneros que están en Borbón y en Esmeraldas también hay una buena colaboración entre las dos comunidades sobre todo en el sector de la juventud por eso estamos juntos y aquí en Quito no tenemos grandes iniciativas concretas pero nos sentimos juntos y nos unimos especialmente con motivo de las fiestas nuestras como misioneros comunianos y también las fiestas de las hermanas de manera especial la fiesta de la Inmaculada o sea que somos pocos pero nos sentimos unidos también está programado que vivamos juntos la celebración de Comboni sea aquí en Quito y sea también en Esmeralda donde estaremos todos presentes sea las hermanas y sea también los misioneros bueno esperemos que podamos continuar en ese estilo de colaboración y amistad Angelita creo que el padre de Torino ya contestó contestó la pregunta porque sí los desafíos que tenemos aquí en el Ecuador bueno está más en Esmeraldas que hacemos un trabajo plenamente de misión sea en Esmeraldas Santa María de los Cayapas y San Lorenzo yo no trabajo ahí pero yo sé que bueno los desafíos son grandes ahora con la violencia con todo esto que se presenta pero las hermanas están ahí con el trabajo de los colegios con la educación y también con sí con con la gente en la pastoral y todo pienso que es un desafío grande bueno como aquí en Quito pues sí es verdad también nosotros no no tenemos así mucha ni mucho personal ni mucho trabajo así para decir que que estamos así en algo grande pero estamos así manteniendo un poco más el ser conbonianas a lo que a lo que podemos ¿no? a lo que podemos hacer hacemos nuestro servicio muy bien Gina sí bueno yo hemos tenido una tradición realmente las misioneras seculares comunes además de nuestro testimonio animación misionera y presencia en cada una de las parroquias y ámbitos como digo es lo propio nuestro ya que somos personas estamos integradas en la familia en el trabajo etcétera pero con la familia acompañada como digo hay una trayectoria de colaboración de varios años dentro de la animación misionera tanto en las parroquias en los colegios en grupos de jóvenes me acuerdo a América Misionera que hasta ahora los comunianos tienen en muchas parroquias hemos estado juntos incluso las hermanas también ha habido hermanas que han trabajado y creo que eso es lo es muy bonito incluso ahora en la editorial nosotros teníamos un editorial también comunicaciones y fronteras en Colombia y vendíamos los libros y también difundíamos porque yo creo que el valor de la prensa lo creyó con Bonnie también los comunianos ustedes también tienen su editorial y claro con la pandemia un poco la cosa quedó golpeada lo mismo la revista pero para eso hay los otros medios de animación que estamos utilizando y creo que también ha sido importante la participación en lo que es animar misioneramente la iglesia local porque hemos participado en organización de congresos misioneros y sobre todo en el Semina Centro Misionero Nacional que entonces ahí de tradición también ha habido presencia de unos comunianos ahora sé que también el padre que tienen ustedes también está participando muy activamente yo estuve por varios años y entonces creo que es lo que nos llama la iglesia para Padre Enzo que es el que está ahora participando en el Centro Misionero y es eso porque el resto de congregaciones tiene sus propios carismos pero esto de ser misioneros la gente y decir bueno ok los ecuatorianos tenemos años de recibir misioneros es hora de que también nosotros enviemos misioneros al mundo entero porque falta no solamente como dice el Papa Francisco estamos en salida y lo decía ahora en su mensaje corazón ardiente pies en camino entonces yo creo que si nosotros tenemos la conciencia de la fe recibida creo que es importante incluso yo debo la vocación a la revista misionera entonces creo mucho en los medios de animación entonces yo creo que todavía tenemos mucho que hacer hay otras formas claro cada vez animación a través de temas muy variados de talleres y demás lo hacemos también nosotras y a las convivencias invitamos sea a las hermanas cuando son testimonios o a los padres nos ayudamos mutuamente no tal vez como antes pero yo creo que como decía también Padre Otorino estamos presentes somos familia y también nos reunimos y compartimos y nos animamos para seguir viviendo pues este carisma komboniano muy bien para ir así concluyendo un poco este diálogo nuestro de compartir estas bonitas experiencias de la vivencia del carisma komboniano heredado de Daniel Komboni como mencionaba Gina hemos empezado el mes misionero y que tiene como este moto corazones ardientes pies en camino así entonces una palabrita final así de esperanza de empuje de motivación para que de verdad seamos en Ecuador esta iglesia en salida misionera Gina bien yo creo que lo importante es realmente tomar conciencia y estamos en el congreso eucarístico también en preparación verdad entonces desde el año eucarístico yo creo que también esa comunión con Dios tan importante y sobre todo sentirse amados del Señor yo creo que todos necesitamos hacerlo y una vez que lo hacemos nadie puede quedar como decía callado no sé si yo he oído he visto he oído no puedo callar entonces yo creo que invitaría a todos a eso no a acercarse un poquito más y reconocer cuánto nos ama el Señor y saber que hay otros hermanos que en cambio sin nada haber sucedido nacieron en otro continente en otras condiciones y no tuvieron la dicha de los ecuatorianos que en que ya no tanto pero seguimos siendo podemos decir una mayoría católicos y con muchas ayudas no hay persecuciones en otros países hay persecuciones tenemos las iglesias de al lado y ni siquiera vamos y entonces cómo es posible que tengamos todas estas gracias ahora el congreso eucarístico y es el Señor que nos está llamando no es decir te amo tanto qué vas a hacer tú ahora no es cierto y este mes nos llama a eso o sea para colaborar con nuestra oración pidiendo más vocaciones por los misioneros que están allá y ojalá hagamos eso que ya muy importante no puede ser la oración no es nada es mucho nueve coraciones y nueve a personas Angelita bueno para para este mes misionero no yo diría que que ojalá que todos pudiéramos tener esta experiencia primero de Dios para poder entregar a los demás y cómo entre tener esta experiencia de Dios es pues participando en las cosas de Dios participando en la iglesia participando en escuchando también experiencias grupos y bueno cuando tenemos esta experiencia de Dios pues sí como dice el Papa con esta frase tan bonita que ha puesto el corazón nos va a arder nos va a arder para poder irnos para irnos a entregar toda esta experiencia a los que más necesitan y yo pienso que es esto quien más necesita ahora en este momento muchas veces está aquí a nuestro lado está en nuestro propio país muchas veces sí decimos tenemos que ir a la misión pero como nosotros somos misionarios con bonianos adjentes entonces por eso siempre estamos así diciendo ir a los a las gentes ir a lejos con estos pies pero sí pienso que nosotros podemos cuando tengamos esta experiencia de Dios nuestro corazón bombardero muy bien notorino bueno conocié conociendo todos la vida de con boni con todas sus dificuldades con todos sus problemas con tantas cosas y era un hombre de esperanza a pesar de todo siempre vivió su vida con mucha esperanza aceptando las cruces las dificuldades los problemas las críticas las insinuaciones etcétera etcétera él vivió la esperanza diciendo confianza para el presente y mucho más para el futuro entonces no podemos ser con bonianos o con bonianas sin ser personas que llevan esperanza que llevan la confianza en Dios y también en las personas y para eso dos cosas o una sola hacer la causa común con Dios y con el pueblo con boni amaba a Dios y a los africanos era un único amor amando a los africanos amaba a Dios amando a Dios amaba a los africanos por eso amaba a Dios llevaba el anuncio del amor de Dios y al mismo tiempo se sentía partícipe de los sufrimientos y de las esperanzas del pueblo o sea hacía causa común vamos a decir sea con Dios y sea con la gente un amor único que motivaba su vida y esto tiene que ser también para nosotros personas de esperanzas que caminamos unidos a Dios y unidos a nuestro pueblo muy bien muchísimas gracias Padre Otorino Gina y Angelita por compartir esta bonita experiencia con nuestros seguidores de la plataforma Iglesia Sin Fronteras muchísimas gracias muchísimas gracias y ojalá todo este compartir nos ayude a hacer esta Iglesia con el corazón ardiente pies en camino para poder así también a través de nuestro testimonio como dicen los obispos de Aparecida atraer a otros para que puedan también dedicar su vida a este servicio de la misión donde hay tantas necesidades en el mundo hoy muchísimas gracias y estaremos continuando en otros momentos otros diálogos con otras experiencias bonitas que tenemos como familia comuniana gracias Gina gracias Angelita y gracias Otorino gracias Padre gracias a todos y muchos saludos ¡Gracias! ¡Gracias!